Música Entrando ya en el sistema educativo, el último informe PISA confirmó la buena tendencia de nuestras evaluaciones anteriores. Castilla y León se mantiene líder en calidad, con un promedio de 511 puntos en ciencias, matemáticas y lectura que supera ampliamente la media de España y también de la OCDE. Somos la única comunidad que ocupa alguno de los tres primeros puestos en todas las áreas. Y destacamos también en ese informe en equidad, con una gran igualdad entre los alumnos de centros públicos y privados y con una proporción de estudiantes rezagados notablemente baja. Queremos que la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa sirva para consolidar y ampliar estos logros. Para su mejor aplicación estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Acabamos de aprobar dos decretos sobre gobierno y autonomía de los centros y para implantar la formación profesional básica respectivamente. Y, asimismo, acabamos de aprobar la normativa que establece el currículo y regula la implantación y desarrollo de la ONCE en la educación primaria. En este plano normativo cabe citar también la ley de autoridad del profesorado que ha aprobado esta Cámara en el último año. En relación con la calidad hemos seguido potenciando el programa de éxito educativo y el plan Excelencia. El Bachillerato de Excelencia e Investigación estará vigente el próximo curso en al menos un centro en cada provincia. Acabamos de autorizar la creación de 72 nuevas secciones bilingües con lo que superaremos ampliamente las 500 a las que nos habíamos comprometido en la legislatura. Continuamos apostando por la autonomía de los centros a través de contratos programa. Figura implantada en 162 centros que alcanzarán los 200 al fin de la legislatura que contará en ese mismo plazo con una norma propia. Y seguiremos incidiendo en la formación del profesorado como factor de calidad habiendo aumentado desde el año 2008 los cursos más de un 20% y los participantes en más de 20.000. Por lo que se refiere a la equidad hemos concentrado las ayudas para libros de texto en las familias con menores recursos, lo que nos ha permitido incrementar a las mismas su importe individual. Actuación complementada con el programa de reutilización RELEO implantado ya en 278 centros públicos que vamos a generalizar. Nuestras ayudas de comedor y para el transporte y residencia benefician a todos aquellos alumnos que cumplen los requisitos establecidos. En conjunto, en el último curso hemos destinado 21,12 millones de euros a casi 99.000 ayudas al estudio. En el próximo curso ampliaremos los destinatarios de los programas madrugadores y tardes en el cole para atender necesidades de conciliación distintas de la laboral.